Para el siguiente ciclo mundialista, veremos una nueva cara en el banquillo de la selección mexicana, pese a que la Federación Mexicana de Fútbol, CEMEXFUT, tiene la intención de mantener a Juan Carlos Osorio al frente del trip. Algunas versiones aseguraban que se había puesto sobre la mesa la renovación del contrato del estratega colombiano para su renovación, pero esta habría sido rechazada por el propio timonel colombiano de acuerdo con la información que maneja el diario Record, quienes afirman que Osorio está a solo horas de dejar el banquillo. La publicación asegura que el timonel se ha reunido con el nuevo presidente de la CEMEXFUT, John DeLuisa, para analizar el nuevo proyecto. Sin embargo Osorio habría preferido hacerse a un lado, por lo que la relación laboral habría concluido de manera formal. Entre hoy y mañana, su respuesta el anuncio oficial se realizaría durante el fin de semana, de acuerdo a declaraciones del mismo estratega a su llegada a Colombia. Este fin de semana tenemos que darle una definitiva a nuestros jefes en México, como siempre lo he expresado, lo he manifestado, estamos eternamente agradecidos con la Federación Mexicana por la oportunidad que nos dio. Nunca ha sido un secreto para nadie que llegar a la selección ha sido un sueño, después le pusimos un proceso y se convirtió en un objetivo profesional, dijo, de acuerdo con el país de Colombia, ¿esas palabras no te sonaron a una despedida? Explicó que su respuesta se haría pública este jueves o viernes y no descartó dirigir a la selección de Colombia, como cualquier otro técnico colombiano la posibilidad de llegar a una gran selección como es la nuestra es inevitable, y, por el amor que le tengo al país es extraordinario, lo prudente es que entre hoy y mañana en México sabrán nuestra decisión y a partir de ahí será la decisión de otras personas. El plan B es el actual técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, según esto. El timonel brasileño se ha negado una y otra vez al banquillo del tri y solo ha dirigido de manera interiena. El diario asegura que la Cebex futaría lo posible para convencerlo, de lo contrario, la terca opción es el argentino Matías Almeida para sustituir a Osorio. ¡Gracias!